Es aportar lo que buenamente puedes de tu ser a una realidad más grande que tu propia parcelita de instituto de congregación, ¿no?, al mundo. Estoy de acuerdo con eso y también veo el hecho de que, claro, somos pocos, somos mayores, pero el vivir intensamente la vida que tenemos, la única vida que tenemos cada una, eso es apasionante. Y yo creo que el sentirnos así en el mundo hoy también marca una diferencia, el ver a mujeres mayores apasionadas por la vida. Pues yo creo que aportamos la herencia recibida, con lo cual es importante el futuro, pero también es importante lo que somos. Y lo que somos es el pasado de las… como ese programa que hay a hombros de gigantes, estamos, no somos las primeras, somos un grupo de mujeres de más de 400 años y que estamos orgullosas de tener esa herencia recibida por Mary Ward y con una espiritualidad muy concreta. Y yo la vivo con mucha ilusión y con mucha valoración. Creo que tenemos una tradición muy dentro, ¿no?, y con mucha fuerza, un legado, un legado, sí, bastante impresionante. También, claro, la población mundial está envejeciendo, eso por una parte, ¿no?, y somos un pequeño grupo de mujeres que hemos hecho una opción por la vida, por la vida religiosa en nuestro caso, ¿no?, y al haber hecho eso, yo creo que de alguna manera, somos simbólicos de algo que trasciende lo cotidiano, digamos, que tenemos mirada más allá de la pequeñez de la vida. Y espero que en este momento podamos ser un rayo de esperanza, y creo que, sí, creo que lo podemos ser. El legado que tenemos de Mary Ward como una mujer libre y justa, el ser esperanza, ser luz, ser alegría, tener una buena noticia que dar, es algo que cada una de nosotras quizás podemos aportar. Sí, y hay tantas personas que están contribuyendo de una manera maravillosa al hacer que el mundo sea mejor. El sentirnos parte de eso, la verdad es que me llena de ilusión, me da esperanza, me da ganas de vivir hasta el final de mi vida con entusiasmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!